El presidente colombiano Gustavo Petro cumplió su primer año en el gobierno en medio de escándalos que manchan su gestión. Esto es lo que critican, o es lo que critican básicamente las principales fuerzas políticas en el Congreso de Colombia y las exigencias para los meses siguientes. El cambio que prometió el presidente Gustavo Petro desde su campaña quedó en vilo para los partidos políticos con mayor fuerza en el Congreso. La oposición, representada por Centro Democrático y Cambio Radical, denomina como un fracaso los primeros 365 días del presidente. Petro se ha quedado en discursos y más discursos. Para gobernar hay que saber ejecutar, entre otras, logrando consensos producto del disenso. El tema de orden público le está cobrando factura al mandatario, pues la percepción de la ciudadanía también es respaldada por los parlamentarios, tanto de oposición como de aquellos que en algún momento fueron parte de la coalición de gobierno, la delincuencia desbordada y un proceso de paz en el tintero. El gobierno ha sido permisivo con las bandas delincuenciales, con los grupos armados al margen de la ley, con las disidencias de las FARC, con el ELN. Las sensaciones agridulce para estos sectores políticos que tienen en la lista otros pendientes tras 12 meses de Petro en el poder, uno de ellos muy importante para el futuro del país, el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. La inestabilidad de su gabinete atenta contra la ejecución del presupuesto, como nos preocupa que todavía después de 12 meses hayan en encargo funcionarios de responsabilidad como el INVIMA, el IFEX y la Agencia Nacional de Tierras. El gobierno puede mejorar en varios aspectos con la relación del Congreso a la República, dándole más autonomía. Para las bancadas, los próximos días serán claves para restablecer la relación con el gabinete y que empiece el periodo de consensos que han esperado.